Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Todavía no se implementó el nuevo documento de identidad y pasaporte en el Departamento de Identificaciones de la Ciudad de Encarnación con el sistema del CHIP. Tuvimos estos meses así poco movidos, no hablamos de lo que fue enero por ejemplo, verá que ustedes bien lo vieron que tuvimos mucho movimiento para las elecciones también fue así, pero después pasado eso ya fue muy tranquilo, muy tranquilo realmente. Y seguimos siempre con todas las documentaciones que se puede solicitar acá, verá, eso no ha cambiado en estos tiempos. Y bueno, ahora con la nueva documentación que se está implementando. Es la pregunta del millón, comisario, ¿no? Justamente me imagino que seguramente su teléfono no habrá cesado de las consultas. Justamente que a partir de ayer en la capital, por lo menos no sé si en el interior, usted no va a decir eso, hay una nueva implementación, ¿no? Sí, solamente en el Departamento de Identificaciones, oficina central que tenemos en Asunción, se está implementando por el momento, seguramente que va a llevar su tiempo eso, para que pueda distribuirse ya por las oficinas regionales. Hablamos del interior del país, ¿verdad? Hasta el momento solamente en Asunción, en la Casa Central, se está implementando ya las cédulas y pasaportes con chip. Algo que me preguntaron y que es bueno ya también dar a conocer y aclarar, ¿verdad? De que las documentaciones que se solicitan acá en Encarnación, por ejemplo, no van a venir todavía con eso, con los chip. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía las maquinarias necesarias para eso. Entonces, se tiene que modificar todo eso, cambiar todo. Entonces, como sabrán, va a tener su tiempo. No sé exactamente de cuánto tiempo. Sí, las maquinarias son las que se tienen que cambiar. Y también la fábrica en sí. Es todo distinto. ¿Por qué? Por lo que se necesita ahora para que pueda imprimirse ese documento. Entonces, para que la gente no se ilusione de que si bien ahora que ya va a venir con el nuevo sistema. Por lo menos acá aún no. Seguramente se va a avisar, ¿verdad? A la ciudadanía cuando se va a implementar acá en Encarnación, por decir así. Y en otras, en todas las otras oficinas regionales. Entonces, solamente por momento es en la capital del país. Sí, en Asunción. Esta nueva aplicación que ya se está implementando en la capital del país todavía no llegó al interior. Teniendo en cuenta que hay una serie de reformas que se deben adecuar al sistema. Que hasta el momento solamente se realiza como es habitual. Y que para que llegue la nueva documentación con el nuevo sistema todavía hay que esperar varios meses.